Buenas tardes. Hoy día vamos a pedir por las peticiones que se hicieron ayer a la radio por Jovita Lizaldi, Fernando Manduján, Gloria Guardiola, José Marriufo, Víctor Peña, Guadalupe Velázquez y suegra de Vivian, María Soledad Alfaro, por Silvia Jaramillo, por la Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Señor mi Dios y Cristo, Dios y hombre verdadero, Señor Padre de Dios mío, por ser vos quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, y estés en el alma de todo corazón haberte defendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de renderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Te ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos en satisfacción en mis pecados. Así confío, así como te suplico, y así confío en tu bondad y misericordia infinita. Que me lo perdonarás por los méritos de tu preciosísima sangre por ti en mi muerte. Y me darás la gracia para enmendarme y para perseverar en sus tantos servicios al fin de mi vida. Amén. Los misterios que vamos a meditar hoy son los de luz. Primer misterio. El bautismo en el Jordán. Vino entonces Jesús de Galilea al Jordán a ver a Juan para que éste lo bautizara. Luego que Jesús se bautizó, salió inmediatamente del agua, y he aquí que se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que venía sobre él como una paloma. Y una voz de los cielos dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga así, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios te salve María, María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación de la alma mía. Segundo misterio. La autorrevelación de Jesús en las bodas del canal. Hubo una boda en canal de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús, siendo también invitados a ella, él y sus discípulos. Y como faltase vino, dijo su madre María a Jesús, ya no tienen vino, Jesús le dijo, déjame en paz, mujer, mi hora no llega todavía. Pero su madre le dijo a los ayudantes, hagan todo lo que él les diga. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, y también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y ruedanos de todo. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros nuestros valores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros nuestros valores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros nuestros valores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros nuestros valores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros nuestros valores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros nuestros valores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros nuestros valores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros nuestros valores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, a llevarle un paralítico, que iban cargando entre cuatro, viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, hijo, sus pecados han quedado perdonados. Padre nuestro Dios te salve María llenas de gracias señores contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María llenas de gracias señores contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María llenas de gracias señores contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María llenas de gracias señores contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María llenas de gracias señores contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios te salve María llenas de gracias señores contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llenas de gracias señores contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llenas de gracias señores contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María madre de gracia madre misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora oh soberano santuario sagrado del verbo eterno Libra virgen del infierno de los que restan los santos Rosario Rosario emperatis poderosa los mortales consuelo abrenos virgen del cielo con la muerte dichosa danos por ese en el alma que eres tan poderoso cuarto misterio la transfiguración de Jesús unos ocho días después de que Jesús les dijo estas palabras llevándose a Pedro a Santiago y a Juan subió al monte a hacer oración mientras oraba cambió el aspecto de su rostro y su vestido se puso blanco y resplandeciente Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios llena por los pecadores a la hora a la hora de nuestra mente amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios llena por los pecadores a la hora a la hora de nuestra mente amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios llena por los pecadores a la hora a la hora de nuestra mente amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios llena por los pecadores a la hora a la hora de nuestra mente amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios llena por los pecadores a la hora a la hora de nuestra mente amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios llena por los pecadores a la hora a la hora de nuestra mente amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios llena por los pecadores a la hora a la hora de nuestra mente amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios llena por los pecadores a la hora a la hora de nuestra mente amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la vida para nosotros oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén sagrado corazón de Jesús ambos dulce corazón de María ser la salvación del alma mía amén quinto misterio la institución de la Eucaristía mientras estaban comiendo Jesús tomó pan y lo bendijo lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo tomen y coman este es mi cuerpo y tomó luego una copa y dadas las gracias se las dio diciendo beban de ella todos porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados Padre nuestro adelante de nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos gran señora amén amén oh sobrado santuario sagrario del verbo eterno libro virgen del infierno a los que rezamos santo rosario emperatriz poderosa los mortales consuelo ábrenos señor amotrichos y danos pureza de alma ya que eres tan poderosa padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga tu señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maria santísima hija de dios padre virgen purísima y castísima antes del parto en tus manos encomiendo mi fe para que la alumbres llenes de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita ser fruto de tu vientre de tu vientre santa maria madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maria santísima esposo de dios espíritu santo virgen purísima y castísima después del parto en tus manos encomiendo mi caridad para que la inflame llenes de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre santa maria madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maria santísima templo trono sagrario de la santísima eternidad viva concebida sin culpa original dios te salve madre madre de misericordia vida y dulzura esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre para que estemos dignos de alcanzar las promes las gracias y promes ante nuestro señor jesucristo amén letanía es la santísima virgen señor ten pie de nosotros señor ten pie de nosotros jesucristo ten pie de nosotros jesucristo ten pie de nosotros señor ten pie de nosotros señor ten pie de nosotros jesucristo óyenos. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Jesucristo, escúchanos. Padre celestial, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Hijo redentor del mundo, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Espíritu Santo, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre purísima, ruega por nosotros. Madre castísima, ruega por nosotros. Madre sin mancha, ruega por nosotros. Madre sin corrupción, ruega por nosotros. Madre inmaculada, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa. Ruega por nosotros. Virgen clemente. Ruega por nosotros. Virgen fiel. Ruega por nosotros. Espejo de justicia. Ruega por nosotros. Trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. Vaso espiritual. Ruega por nosotros. Vaso honorable. Ruega por nosotros. Vaso insignia de devoción. Ruega por nosotros. Rosa mística. Ruega por nosotros. Torre de David. Ruega por nosotros. Torre de marfil. Ruega por nosotros. Casa de oro. Ruega por nosotros. Arca de la alianza. Ruega por nosotros. Puerta del cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la mañana. Ruega por nosotros. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los mártires. Ruega por nosotros. Reina de los confesores. Ruega por nosotros. Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por nosotros, reina concebida sin mancha del pecado original, ruega por nosotros, reina elevada al cielo, ruega por nosotros, reina de las familias, ruega por nosotros, reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, cordero de Dios que quites el pecado del mundo, perdónanos señor, cordero de Dios que quites el pecado del mundo, óyenos señor, cordero de Dios que quites el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, bajo tu amparo nos acogemos santa madre de Dios, no despreste las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien libre a los de todos los peligros, so virgen gloriosa y bendita, goce del puerto navegante y de salud los enfermos, que en el purgatorio logren la santa santa y maratigerio y que este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda su cristiandad, que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en su compañía en el cielo, ay Dios me hacía al revés, gracias. Seguía para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor Jesucristo, amén. Amén. Oh Dios cuyo ongenito con su hija, su vida, muerte y resurrección nos alcanzó el premio de la vida eterna. A los que recordamos estos misterios del santo rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen por el mismo Jesucristo nuestro señor, amén. Amén. Estos misterios santos que hemos hecho recuerdos, te pedimos oh María de la santa el aumento, la exaltación de la iglesia, del Papa el mejor asiento, de la nación mexicana, la unión y feliz gobierno, que el cristiano conozca a Dios y que el que se haya alejado reconozca sus errores, que los cristianos perseguidos puedan practicar su fe, gozo de puerto navegante y de salud los enfermos que en el purgatorio y que logren las santas ánimas refuerias, que este santo sacrificio tenga efecto tan complejo en toda su cristialdad y que alcancemos por su medio el ir a lavar a Dios en su compañía en el cielo, amén. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros, viva la gracia, muera el pecado, Ave María Purísima, en gracia de Dios concebida. Nombre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido y por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús, humildemente os suplicamos, volváis benignos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades. Proteged, oh proveedentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asistidnos propicios desde el cielo, fuertísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de su vida, hacia ahora, defended la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protegednos con perpetuo patrocinio para que a ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. San José Patriarca de la Iglesia ruega por nosotros. Muchas gracias Alex y a todos por su participación, por su perseverancia. Creo que hoy particularmente nuestro Señor nos ha regalado una tarde de reflexión. una tarde de amor, por supuesto, ¿no? Pero para reflexionar en diferentes aspectos, la vida, la familia, el amor, muchas cosas. A cada uno seguramente nuestro Señor le dijo algo diferente. Quédate con ello. Cae la tarde. Excelente momento para entrar a nuestro Padre San José y pensar con lo que te ha regalado el Espíritu Santo que has hecho en este día.